Bien, abramos nuestras Biblias en Hebreos, vamos al capítulo 10 el día de hoy. Ya llevamos un par de semanas en este capítulo 10 y todavía nos falta hoy y una semana más porque hay algunas porciones que son importantes observar con más detenimiento y también algunos temas que es necesario despejar, ya que son temas controversiales, son pasajes difíciles de la palabra y no queremos pasarlos ligeramente, sino realmente entender a qué se refieren. Hoy estamos en el capítulo 10, vamos a estar en los versículos 26 al 31. Tú sabes que la carta que escribe este autor, la carta a los hebreos, es una carta que presenta argumentos teológicos bien profundos, argumentos lógicos, razonamientos muy inteligentes con el propósito realmente de presentar a Jesucristo superior a todo lo que la religión judía o cualquier otro sistema religioso podría proponer. proponer. Jesús es superior a todo lo que existe. Realmente, aunque la carta tiene mucha información teológica, el autor no tenía la intención de escribir un tratado teológico tampoco. Realmente es una exhortación, es una predicación en donde cada cierto tiempo el autor demanda una respuesta de la gente. Es una exhortación, demandar una respuesta a las verdades espirituales que tú has recibido y aprendido. De hecho, de tanto en tanto vemos exhortaciones desde los primeros capítulos, cada ciertos capítulos habla sobre algo importante, cómo debemos vivir a la luz de lo que él nos explica. Ya la semana pasada también entramos en esta sección que es mucho más práctica en el capítulo 10. Sin embargo, hay algunas exhortaciones que podrían realmente parecer un poco confusas o podrían usarse mal. Vamos a observar hoy uno de los pasajes como que más controversiales en todo el Nuevo Testamento, más difíciles, pero es importante recordar, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y no queremos que este texto se convierta en un pretexto para realmente manipular o para infundir temor a las personas que quizás están batallando con algún tema de pecado. Vamos a observar estos versículos 26 al 31 que no debemos olvidar. Es una continuación de estas exhortaciones que la semana pasada vimos a, ¿te acuerdas? Acercarnos con un corazón sincero a Dios, mantener firme nuestra fe. Y número tres, no dejar de congregarnos o estimularnos al amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos acostumbran. En el mismo sentir de exhortar y de invitar a los lectores a responder a la obra de Jesús, es que el autor presenta estos versos. Verso 26 al 31. Verso 26 al 31. Dios, en esta sección necesitamos que tu Espíritu nos muestre y nos recuerde, Señor, lo que realmente significa, Señor, qué es lo que este texto quiere decir. Y entendiéndolo, seamos advertidos, pero también recibamos consuelo, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque toda la Escritura, incluyendo textos como este, son inspirados por ti, son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos. Haz esta obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera vez que yo leí estos versículos, se me pusieron a temblar las piernitas. O sea, porque yo recién había conocido al Señor, yo sabía que todos mis pecados habían sido perdonados, perdonados, pero de repente leer, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo lo leí, pues, y como que, ¿qué es esto? Necesitamos entender estos versículos a la luz de todo el contexto, a la luz del contexto del capítulo, de la carta de Hebreos, de la Biblia entera, en realidad. Lo primero que necesitamos entender en verso 26 es de quién está hablando. El verso 26 comienza diciendo en esta sección así, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. De quienes habla, primeramente, es de aquellos, de personas que conocen la verdad, que ya han conocido la verdad. Una persona que sabe, ok, ¿te acuerdas? De Juan 14.6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de conocer la verdad, hablamos de saber quién es Jesús, tener un entendimiento correcto de quién es Él, saber lo que su sacrificio ganó para nosotros, conocer realmente que Él es superior a todo sacrificio, a todo sacerdote, superior a los ángeles, que Él es Dios mismo hecho hombre, no solamente el Hijo de Dios, sino Dios el Hijo. Cuando alguien tiene este conocimiento de la verdad, ya sabe, ya sabe lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Dice una persona que sabe lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, pero peca voluntariamente. Verso 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad, pecar voluntariamente, esta es otra pregunta interesante. ¿A qué se refiere con pecar voluntariamente? ¿Está hablando acaso de cualquier pecado que una persona comete? Bueno, es que todo pecado es voluntario, la verdad. O sea, nadie puede decir, ay, perdóname, sin querer te envidié. Ay, perdóname, sin querer te robé el estéreo de tu coche. Perdón, sin querer adulteré. O sea, realmente siempre el pecado es con alevosía y ventaja, está en nosotros. Nadie peca involuntariamente. De una u otra forma, todo pecado es involuntario. Perdón, todo pecado es de una manera voluntaria. Entonces, ¿a qué se refiere con pecar voluntariamente? Bueno, como te dije, necesitamos tomar el contexto de la carta, porque eso es lo que nos va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en el contexto de la carta? Hemos visto a Jesús como un mejor sacerdote. Bueno, en el capítulo, mejor sacerdote, mejor sacrificio. Capítulos antes, nos da acceso a un mejor pacto. Hemos visto que es superior a Moisés, como líder del pueblo de Dios. Es un mejor descanso el que encontramos en él, que el descanso que Dios incluso instituyó en Génesis. Vemos que él es mejor que Josué, porque nos permite entrar en un reposo superior. Ya hemos explicado estas cosas. Superior a los ángeles, superior a los profetas. Habiendo entendido todo esto, y después de haber entendido todo esto, tú dices, bueno, de todas maneras, no creo que él sea realmente quien dijo ser. Desecharlo y hacer a un lado su obra, no caminar por ese camino nuevo y vivo para relacionarte con Dios, sino volver atrás a cualquier sistema religioso de sacrificios, de ofrendas, de obras. Regresar atrás a eso realmente es desechar a Jesús. Si Jesús pagó el precio, si Jesús hizo la obra, entonces no hay nada más que añadir a la obra de Jesús. Lo que Dios hace es completo y nada se le pone ni se le quita. Pero cuando yo pretendo añadir, cuando yo pretendo que eso no es suficiente, que necesito hacer algo más, realmente estoy desechando a Jesús. Estoy haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Estoy haciendo lo que el verso 29 explica. ¿Cuál es este pecado voluntario? Lo que el verso 29 dice, ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Tiene por inmunda la sangre del pacto y hace afrenta al espíritu de gracia. Esto en resumen básicamente es rechazar a Jesús. Si alguien voluntariamente atenta en contra de la base del cristianismo, que es la naturaleza de Jesús, su obra entonces es para esta persona que se esperan terribles consecuencias. De hecho, si tú recuerdas, el propósito de esta carta, la carta a los hebreos, tiene que ver con animar a cristianos de trasfondo judío, de trasfondo hebreo, que estaban siendo tentados a negar a Jesús para regresar al antiguo sistema religioso. Entonces, por el contexto de la carta completo, por lo que hemos estado viendo, entendemos que pecar voluntariamente, según este verso 26, tiene que ver con desechar a Jesús y su obra de salvación como la única fuente de salvación para nosotros. Su obra en la cruz como la única fuente de salvación para cada uno de nosotros. Y tú podrías decir, una persona que entiende quién es Jesús, que viene a la iglesia, que comienza a servir a Dios, que lee la Biblia, que estudia la palabra de Dios, ¿cómo podría, en un momento, decir, yo ya no creo en Jesús, ahora voy a regresar a esta religión que yo tenía, o me voy a cambiar a otra religión, o voy a confiar en cualquier otro sistema? ¿Cómo podría alguien hacer eso? Bueno, todos somos tentados a caer en una situación semejante, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo hay la tentación a relacionarnos con Dios a través de reglas. Es algo muy de los hombres. Dejar nuestra fe y empezar a confiar en mis propias obras. Dejar mi comunión y mi relación con Dios para obedecer reglas. Es más fácil obedecer reglas, ritos, que realmente ir creciendo en una relación genuina y de corazón con Dios. O sea, es mucho más fácil que te digan qué tienes que hacer, qué reglas cumplir, en vez de realmente tener una relación cercana y comunión con Dios en donde Él te muestra qué decisiones tomar. Es mucho más fácil que te digan estos son los cinco pasos para un matrimonio feliz o estos son los diez pasos para una vida exitosa. Y muchos libros y mucho material cristiano está basado en eso, en pasos, como si fuera casi casi una receta de cocina. Y cuando yo obedezco esos pasos, realmente, pues ya no tengo que buscar a Dios, depender de Dios, escuchar a Dios, relacionarme con Dios para saber cómo vivir. Es mucho más fácil cumplir las reglas y listo. Eso es algo que está a nuestro alrededor todo el tiempo. Yo lo veo en mi vida y hay una tentación en mi vida a eso. Pero también lo veo con mucha gente cuando se acercan a pedir consejo y de repente me preguntan, pastor, ¿qué hago? Dime qué hago. Y yo digo, pues no sé. Si tú no sabes qué hacer, ¿cómo vas a ver? Lee tu Biblia. O sea, sí, pero ten comunión con Dios y que Dios te muestre. Sí, pero ¿qué leo? Pues la Biblia, ¿no? O sea, como esperando. No, no, mira, es que en la página 342, en el segundo párrafo, este, si quieres información respecto al tema del matrimonio, respecto al tema del corazón, inciso A, sección, o sea, la Biblia no está escrita de esa manera, ¿estás de acuerdo? O sea, la Biblia no tiene recetas. La Biblia está escrita para que yo me relacione con Dios a través de su palabra y vaya leyendo y vaya orando y Dios vaya mostrándome sus verdades. Se ha transformado mi corazón y eso cambie mi forma de vivir. Pero no son reglas y mandatos difíciles. Es la voluntad de Dios revelada de una forma general que cuando tú la obedeces y te rindes a Él te va a mostrar específicamente qué es lo que quiere de tu vida. Pero es algo que solo Dios te va a mostrar. No hablamos de reglas y pasos en ese sentido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley ¿qué dice? Medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La invitación es a meditar de día y de noche, a relacionarte con Dios todo el tiempo constantemente con Dios a través de la Escritura escucharle y obedecerle por supuesto en lo que Él te va mostrando. Pero debemos tener cuidado porque es mucho más fácil que nos digan cómo llevar nuestra vida paso 1, 2, 3, 4, 5 que depender de Dios en cuanto a su voluntad. Y hay una tentación a eso. No solamente los hebreos estaban siendo tentados a no mira esto es lo que tienes que cumplir. Esto y esto y esto y esto es algo con lo que todos podríamos batallar. Entonces el verso 26 nos dice si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad si tú renuncias a todo lo que has visto sobre Jesús para pecar voluntariamente regresando atrás rechazando a Jesús ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que puede limpiarte de tu pecado y traerte a la presencia de Dios es el sacrificio de Cristo. Entonces si tú rechazas ese sacrificio si tú vuelves atrás si tú intentas con otros sacrificios con otras cosas realmente no hay más sacrificio por ti porque ya se ofreció el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Entonces el texto creo que habla pecar voluntariamente en ese sentido. ¿Cuánto se ha usado para amenazar infundir temor a personas que batallan con ciertos pecados con alguna adicción quizá con alguna sustancia con algún hábito y te dicen si pecas voluntariamente ya no hay más sacrificio por tus pecados sino una terrible expectación de juicio y de repente caen porque la lucha es difícil y hay una sensación de condenación terrible como que perdí mi salvación porque volví a caer en algo que Dios ya había perdonado no estamos hablando de eso. Es más en el mismo capítulo 10 en el verso 14 nos confirma una realidad gloriosa en el 10.14 el autor dice con una sola ofrenda hizo perfectos ¿por cuánto tiempo? para siempre a los santificados si el verso 26 significara que cualquier pecado que tú cometas realmente ya no hay más sacrificio que ofrecer por ti y vas a una condenación eterna entonces eso estaría en contradicción con esto del verso 14 que dice que somos perfectos para siempre por la ofrenda de Jesús ¿no? esto realmente entonces diría hizo perfectos para siempre y cuando ¿no? pero no dice eso hizo perfectos para siempre y punto no hay una condición como tal claro hay una evidencia de tu salvación pero no hay una condición para tu salvación en ese sentido si es para siempre no hay temor de ser desechados perder la salvación por pecar en cualquier aspecto de hecho mira lo que sigue diciendo ahí en el 16 y 17 de Hebreos 10 este es el pacto que haré con ellos se está hablando en el antiguo pacto del nuevo pacto o el futuro pacto que iba a venir que es ahora el nuevo pacto el pacto del que Jesús es hecho mediador en este pacto donde Jesús es mediador después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones Dios va a mostrar su voluntad a través de una relación íntima personal interna no a través de leyes escritas en tablas de piedra en tu corazón y dice y en sus mentes las escribiré añade y nunca más que dice me acordaré de sus pecados y transgresiones la palabra transgresión habla de cruzar deliberadamente una línea o sea pecar voluntariamente atravesando una línea esos pecados que tú y yo cometemos atravesando la línea han sido pagados Dios ya no se acuerda de esos pecados de manera que en el verso 26 el pecado voluntario al que se refiere no tiene que ver con otra cosa sino con rechazar ese camino nuevo y vivo como única forma de salvación y regresar a un sistema religioso el que tú quieras cualquier religión o sistema de creencia que te ofrezca a través de tus propias obras estar en una correcta relación con Dios presentar algunos méritos presentar algunas obras ante él para que él te reciba y te acepte aquel que hace eso desecha la obra de Cristo confía en sus propias obras y si tú pecas deliberadamente rechazando a Jesucristo y quién es entonces las consecuencias son trágicas son terribles es lo que está diciendo eso es lo que llamamos apostatar de la fe la apostasía abandonar tu fe en Cristo para confiar en cualquier otra cosa si una persona rechaza a Cristo y confía en cualquier otra cosa ya no tiene esperanza de otro sacrificio porque ya fue ofrecido el sacrificio por sus pecados pero él lo está rechazando ya no hay esperanza de algo más sino que verso 27 una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios está muy fuerte lo que está diciendo el autor en esta carta lo único que queda esperar para la persona que rechaza la obra de Cristo y busca confiar en cualquier otra cosa es el juicio la horrenda expectación de un juicio venidero el fuego del castigo eterno el hervor de fuego que es lo que va a devorar y a consumir eternamente a los ¿quiénes dice? adversarios y esto es interesante porque ¿quiénes son los adversarios? los adversarios son aquellos que no son con él sino contra es un adversario es el que está en contra ¿cierto? Jesús dijo el que no es conmigo contra mí es aquellos que rechazan la fe en Jesús el único camino nuevo y vivo para acercarse a Dios entonces estos son los adversarios pero si tú y yo no somos adversarios sino hijos porque la Biblia dice en romanos que si siendo enemigos si siendo adversarios fuimos reconciliados con Dios como Dios no nos va a dar todo lo demás todo lo que necesitamos ya no somos enemigos somos sus hijos ¿somos pecadores? sí pero somos pecadores redimidos perdonados somos salvos y estamos aferrados a él no lo vamos a soltar porque sabemos que justamente como somos pecadores lo necesitamos todo el tiempo cada segundo de nuestras vidas él es nuestra justicia él es nuestra santificación él es nuestra salvación si yo hago a un lado mi fe en Jesús entonces no tengo justicia no tengo santificación no tengo salvación no tengo nada estoy perdido no somos adversarios somos sus hijos por tanto nuestra expectación no es de juicio y hervor de fuego ¿verdad? nuestra expectación es de salvación es de salvación es de esperanza eterna es de un reino venidero por pura gracia que Dios ofrece ¿cierto? esa es nuestra expectativa esa es nuestra expectación ahora en el verso 28 el autor continúa reafirmando lo que acabamos de ver el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente ok en la ley de Moisés habían varios pecados descritos y su consecuencia también se presentaba en la ley algunos pecados que se cometían se podían cubrir con un sacrificio se presentaba una ofrenda y listo pero otros castigos merecían y se debía pagar con pena de muerte irremisible ahora de todos los castigos que requerían pena de muerte irremisible solamente había un pecado específico que cumple con estas características del verso 28 número uno es una violación a la ley verso 28 número dos se requiere de dos o tres testigos el testimonio de dos o tres testigos y número tres tiene como consecuencia una pena irremisible de muerte el único pecado que tiene esta consecuencia que describe el autor de Hebreos está en Deuteronomio 17 en los versículos dos al versículo seis Deuteronomio 17 versos dos al versículo seis dice así hay otros pecados que se pagaban con pena de muerte pero no se pedían los dos o tres testigos en Deuteronomio 17 aparece diciendo cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto violando el pacto pecando deliberadamente que hubiere ido y servido a dioses ajenos dioses con de minúscula se hubiera inclinado a ellos ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieras indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa sea hombre o mujer y los apedrearás y así morirán por dicho de dos o de tres testigos morirá el hombre que hubiere de morir morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo etcétera 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 en este verso 28 regresando a Hebreos al parecer es una referencia a este pecado que es el pecado de idolatría el dejar al Dios verdadero dejar a un lado la adoración al Dios verdadero para adorar a cualquier otro Dios con de minúscula y entonces el autor hace una comparación en verso 29 diciendo así o sea si el que caía en idolatría con dos o tres testigos moría irremisiblemente verso 29 lanza una pregunta ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia si el que cometía idolatría en el antiguo pacto moría irremisiblemente ¿qué crees que le espera a la persona que hace estas tres cosas? pisotear al hijo de Dios tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al espíritu de gracia son tres cosas vamos a explicar cada una de ellas este es el pecado voluntario que algunos pueden cometer que tiene como consecuencia una terrible expectación de juicio y hervor de fuego lo primero que menciona es pisotear al hijo de Dios pisotear al hijo de Dios no dice aquel que ¿cuánto mayor castigo pensarás que no tendrá aquel que desobedece al hijo de Dios? dice no dice desobedece porque todos vamos a desobedecer en algún momento pero dice pisotear y pisotear es algo muy tremendo es algo que en el mundo oriental antiguo era el gesto que expresaba mayor desprecio y escarnio simplemente un paso antes de pisar a una persona de pisotear alguien que estuviera en el piso y poner tu pie y pisarlo había un gesto que mostraba menosprecio cuando alguien levantaba el pie en dirección hacia la persona que se menospreciaba ¿no? entonces realmente la idea es que si tú muestras un un menosprecio un desprecio un rechazo absoluto de Cristo como Señor y como Salvador y no solo eso sino que número dos tienes por inmunda la sangre del pacto y haces afrenta al Espíritu de Gracia hay terribles consecuencias hay terribles consecuencias hablemos de hablemos de el segundo aspecto de este rechazo dijimos pisotea al Hijo de Dios pero que más tiene por inmunda la sangre del pacto esto de inmundo se puede traducir como como algo común como algo equis o sea la sangre de Jesús bueno sí la sangre de Jesús o la sangre de los ladrones que estaban en la cruz o la sangre de los corderos que se ofrecían o la sangre de no hay mayor diferencia Jesús murió derramó su sangre pero mucha gente ha muerto mucha gente ha derramado su sangre muchos mártires han dado su vida por la humanidad Jesús fue simplemente uno más no big deal diría el gringo no hay mayor no es mayor tema una persona que piensa de esta manera una persona que piensa que el hombre que murió en esa cruz era simplemente un hombre más entre muchos hombres es una persona que tiene por inmunda por común la sangre del pacto y ese es un tema muy importante porque la sangre que se derramó ahí no era la sangre de cualquier hombre era la sangre misma de Dios ofreciéndose para cubrir el pecado de los hombres y eso hace que su sangre sea por mucho superior como ya lo hemos explicado en enseñanzas pasadas en este mismo capítulo alguien que rechaza ese sacrificio esa sangre es una persona que está en un lugar muy peligroso y que las consecuencias que siguen para esa persona no son para nada agradables no solamente habla de pisotear al hijo de Dios de tener por inmunda la sangre del pacto sino que número 3 menciona algo más aquel que hace afrenta al espíritu de gracia alguien que rechaza la obra del espíritu de Dios en su vida cuál es la obra del espíritu de Dios esto es muy parecido a lo que Jesús dijo en Marcos 3 cuando habló sobre la blasfemia del espíritu santo la blasfemia del espíritu santo mucha gente piensa que es pensar una mala palabra o hablar mal acerca del espíritu santo una persona que llega y dice pastor creo que cometí la blasfemia contra el espíritu santo no puede ser Dios no me va a poder perdonar es una persona que no ha cometido la blasfemia contra el espíritu santo porque la blasfemia contra el espíritu santo tiene que ver con decirle a Dios o a decirle al espíritu de Dios no me interesa lo que estás testificando a mi corazón acerca de Jesús cuál es el trabajo del espíritu santo convencer a los hombres de pecado de juicio de justicia Juan 15 26 nos dice Jesús que cuando el consolador el espíritu de verdad sea enviado por el padre o sea enviado por Jesús del padre que procede del padre en el verso 26 al final dice que él dará testimonio de Jesús el espíritu está convenciéndote de tu necesidad de Jesucristo pero si tú le dices no me interesa lo que tienes que decir sobre Jesús Jesús era uno más yo no soy un pecador el espíritu convence de pecado de juicio de justicia a mí no me importa el juicio yo no necesito la justicia que Dios ofrece entonces es una persona que está afrentando al espíritu de gracia que está blasfemando contra el espíritu santo y tal pecado no tiene realmente perdón rechazar a Jesús y su obra es lo único que puede salvarte de tus pecados si tú rechazas a Jesús y a su obra estás pecando de algo que no puede ser perdonado si me entienden si no me entienden pues oren mucho para que Dios se los muestre y oren por mí para que te amas claro pero la idea es esa el pecado voluntario que tiene terribles consecuencias tiene que ver con rechazar pisotear al hijo de Dios no hacer caso que no te importa lo que su sangre representa y que el espíritu santo realmente lo resistes lo afrentas blasfemas diciendo no te necesito no te necesito no necesito la salvación que ofreces no te estoy diciendo que puedes simplemente pensar mal del espíritu santo pensar mal de Jesús y no hay ningún problema si tú tienes pensamientos de odio y pensamientos blasfemos contra Dios hay un problema en tu corazón y Dios puede darte un nuevo corazón Dios puede cambiar tu mente tu corazón tu vida tus pensamientos Él puede hacer nuevas todas las cosas no sin embargo debemos entender en el contexto lo que está diciendo y la importancia de estas palabras este pecado voluntario tiene terribles consecuencias una persona que voluntariamente niega a Jesús tiene terribles consecuencias ¿sabes por qué? porque conocemos el carácter de aquel que rechaza el carácter de aquel que está siendo rechazado está en verso 30 conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo Dios es justo claro que es justo Dios va a traer justicia Dios va a traer justicia el Dios al que se rechaza es un Dios justo que trae justicia y si tú lo rechazas deliberadamente entonces lo único que puedes esperar es que el justo juicio por ese rechazo caiga sobre tu vida aquellos que hemos confiado en Cristo Dios nos permite entrar en su presencia y ser parte de su familia porque Él es buena onda y simplemente dijo pues pásenle ya no pasa nada esa es la razón no fuimos enjuiciados claro que fuimos enjuiciados fuimos declarados culpables fuimos condenados a muerte en Jesús pero también nuestra condena se pagó en Él y por eso ahora podemos entrar a la presencia de Dios porque Cristo recibió el juicio que tú y yo merecíamos sin embargo Dios es justo y aquellos que rechacen ese sacrificio aquellos que rechacen esa justicia que Dios ofrece entonces ellos tendrán que pagar y adivina qué nunca te va a alcanzar para terminar de pagar por eso el castigo del fuego eterno es eterno porque no no es como que mira un mes y sales con un mes la pagas sino ofendiste a un Dios eterno tienes una consecuencia eterna un castigo eterno y por la eternidad vas a tener que seguir pagando o puedes confiar en Jesús que pagó con su sangre eterna tu pecado eternamente y te da acceso a Dios entonces tú puedes escoger Dios te da hoy la libertad de decidir sabes que creo en Jesús me entrego a Jesús no le quiero pisotear no quiero tener su sangre por inmunda no quiero resistir más al espíritu que me convence de mi necesidad me rindo a él en el verso 31 concluye esta idea con uno de los versículos más fuertes en toda la Biblia y si fuéramos verso a verso seguramente no lo hubiera predicado pero es verdad horrenda cosa dice es caer en manos del Dios vivo este verso no se lee horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo porque tiene signos de exclamación hay un pesar hay una exclamación adrede en el autor cuando expresa esto horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo el Dios al que se rechaza no es simplemente una estatua no es simplemente un colguije o una imagen en la pared no es un monumento es el Dios vivo es el Dios vivo y no es algo ligero rechazar la obra de Dios a nuestro favor tiene consecuencias horrendas no estamos buscando asustar a nadie simplemente estamos tratando de entender lo que la Biblia nos advierte y esto es importante y Dios te da hoy la oportunidad de decidir caer a sus pies y encontrar salvación caer en sus brazos de amor para ser restaurado o caer en sus manos de justicia para ser juzgado donde quieres caer hoy tienes una decisión que tomar y que considerar entonces este texto no es una advertencia contra cristianos que vuelven a pecar con alguna lucha que tienen y caen nuevamente porque estamos en un cuerpo con presencia de pecado todavía podemos no pecar ¿cierto? podemos no pecar porque el Espíritu de Dios nos da la capacidad para vencer el pecado porque Romanos 6 nos dice que si hemos sido sepultados con Cristo si hemos muerto con Cristo si estamos crucificados juntamente con Él hemos muerto al pecado no tenemos por qué seguir viviendo en el pecado si ya hemos muerto espiritualmente al pecado sin embargo en el capítulo 7 Pablo si dice de todas maneras hay en mis miembros una ley que se revela contra la ley de mi mente en el verso 23 de Romanos 7 me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros me siento miserable porque estoy batallando y te acuerdas que Él decía en primera de Timoteo 1.15 que hay una palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y después dice de los cuales yo soy el primero no dice yo era el primero sino yo soy Él estaba consciente de su lucha todavía somos pecadores todavía estamos batallando hay una tremenda lucha y por eso son tan gloriosos los versos que nos dan descanso si somos pecadores primero de Juan 1.8 al 10 y luego el 2.1 que realmente es la misma idea porque la carta original no estaba dividida en capítulos y en versículos entonces realmente es el mismo párrafo primera de Juan 1.8 al 11 si quieres verlo así o al 2.1 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros o sea de entrada Juan dice todos somos pecadores si cualquiera de nosotros se atreve a decir no yo no soy pecador te estás engañando a ti mismo la verdad no mora en ti pero mira la esperanza que tenemos porque pues sí ciertamente somos pecadores ya lo vimos hay una lucha Pablo tenía la lucha Juan tenía la lucha todos tenemos una lucha aunque no estemos casados con una mujer llamada Lucía todos tenemos una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa es el primer chiste que hago es un tema denso yo sé no es como para estar haciendo chistes tampoco el verso 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánto? de toda maldad de todo pecado voluntario de todo pecado que hacemos si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros verso 11 o 2 1 mejor dicho hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen o sea la idea no es bueno somos pecadores pequemos no pasa nada no la idea es no pequemos Dios nos fortalece para no pecar nos perdona nos limpia de toda maldad si pecamos no tenemos que estar sucios podemos vivir una vida que le agrade sin embargo si alguno ha pecado si alguno hubiere pecado ¿qué dice? abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo por eso si tú rechazas a Jesús estás haciendo a un lado el abogado estás buscando representarte tú solo delante del juicio perfecto de Dios y vamos a ver cómo te va en tus propios méritos vamos a ver si todos tus recursos y tu auto justicia y el abogar por tu causa tú solo resulta suficiente delante del trono donde se requiere justicia perfecta y no puedes engañar al juez ni sobornar al juez él sabe perfectamente quién eres dónde has estado y qué has hecho y no hay forma de escapar de ese juicio a menos que tengas un abogado que es Jesucristo él es nuestro abogado si tú lo rechazas estás en graves problemas eso es lo que está diciendo en este pasaje si tú has pecado puedes descansar en que Dios te limpia y te perdona claro esto no es una licencia para seguir pecando claro yo peco a mí me encanta pecar a Dios le encanta perdonar pues que Dios haga su chamba yo hago la mía y todos felices y contentos no es así una persona que usa la gracia como una licencia para vivir en pecado es una persona que no ha entendido en absoluto la gracia si somos pecadores y nos duele pecar no es como que soy pecado es como aquella jovencita que estaba en la escuela de acá de la iglesia y le preguntan ¿cómo estás? todos pecamos contestó ok ¿cómo estás? ¿cómo te va? todos pecamos ok sí es cierto sin embargo eso no debe llevarte a decir bueno pues al final no pasa nada debemos venir a Dios pedirle que nos ayude que nos sostenga que nos fortalezca queremos glorificarle queremos honrarle y tenemos la certeza de que si nosotros confesamos nuestros pecados Él es un Dios que perdona la maldad Miqueas 7, 18 y 19 que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia me encanta el verso 19 Él volverá a tener misericordia cada vez que peques puedes regresar a este texto y leer Él volverá a tener misericordia pero es que ya tuvo misericordia de mí y volví a hacerlo bueno Él volverá a tener misericordia pero es que lo volví a hacer Él volverá a tener misericordia de ti no es una licencia para pecar es un descanso glorioso que transforma tu vida en lo profundo Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades echará en lo profundo del mar ¿cuántos? todos todos nuestros pecados todos ese es nuestro descanso si alguno de nosotros se siente condenado por alguna situación de pecado con la que podría estar batallando pero debemos también advertir lo que el texto advierte en esta tarde dije mañana en esta tarde y ese peligro es venir conocer la palabra conocer quién es Jesús y a pesar de ver claramente quién es Él lo que Él ha hecho por mí su obra a mi favor incluso ser parte de una congregación incluso haberme disipulado haber memorizado los versículos servir en la iglesia predicar en un momento decidir volver atrás y pecar voluntariamente negando a Jesús es un peligro es un terrible peligro y a mí me da pavor pensar que hubiera alguien en este lugar que quizá en un tiempo adelante sepamos que no está ya en la fe de Cristo que ha decidido regresar a una antigua religión a otro o cambiar a otro sistema de acercarse a Dios siendo que solamente hay una forma de acercarnos correctamente a Dios Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad no dijo yo soy un camino nadie viene al Padre si no es por mí si no es por ese camino nuevo y vivo y es trágico ver a gente que lo deja ahora yo pregunto y quiero llevar esto un paso más lejos ¿qué pasa con la gente que hace esto? y que de repente los ves diciendo Jesús realmente pues es un buen profeta es un pero no es Dios el Hijo ¿qué pasa cuando gente termina dudando acerca de la identidad de Jesús como Hijo de Dios como Dios el Hijo como el único salvador como el único único camino como la única verdad ¿qué pasa? es que la persona perdió su salvación yo me atrevería más bien a pensar o a la luz de la Biblia y del contexto porque no creo que la salvación la puedas perder porque es un regalo que Dios te da y si nosotros estamos en la mano del Padre nadie puede arrebatar a sus ovejas de ahí es algo que Jesús ha dicho en realidad creo que la persona demuestra que nunca fue salvo que estuvo entre nosotros pero no era de nosotros ¿de acuerdas primera de Juan 2.19? es lo que dice Juan salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros lo que muestra el hecho de que una persona apostata o abandona la fe es el hecho de que en realidad recuerdas hay gente que cree gente que no cree y gente que cree que cree entonces lo que demuestra es el hecho de que en realidad él cree que cree o creía que creía pero en realidad nunca fue salvo en realidad nunca conoció a Jesús porque esta idea de la permanencia hasta el final la idea de el que permanezca hasta el fin no es tanto un requisito ¿sabes? es una evidencia ¿quiénes son los que permanecen? pues los que son salvos ¿quiénes son los que no permanecieron? los que no son salvos nunca fueron salvos creyeron y tengamos cuidado de no hacernos un daño eterno literalmente pensando que estamos bien por venir a una iglesia y por sentarme y tener una biblia y por escuchar y por simplemente cumplir con leer una porción diario por medio orar o sea las acciones que yo haga las reglas que yo cumpla o si eso las obras que yo haga no son lo que me salva venir a la iglesia no te hace cristiano si sabías eso ¿no? así como entrar en el cuarto de las escobas no te convierte en una escoba tampoco entrar en una iglesia cristiana te hace un hijo de Dios realmente tiene que ver con rendir tu corazón a Jesucristo creer en quien él dijo que era y creer no solamente que él dijo que era eso sino que él hizo una obra por mí personalmente y abandono mi vida a él pongo mi fe completamente de lo más profundo de mi corazón a la obra que él hizo por mí en el calvario y a quien él es y me rindo completamente y entonces voy a la iglesia y seguramente voy a leer mi biblia diario y voy a orar y voy a tener una relación con Dios y voy a dejar mi pecado y mi adicción y voy a dejar de mentir y voy a dejar de evadir impuestos y voy a honrar a mis autoridades y voy a caminar como hijo de luz no como un requisito sino como una respuesta como una evidencia de que yo he confiado en Jesús pero la salvación tiene que ver con eso la obra de Cristo no con mis obras cualquier cosa cualquier sistema religioso que te diga tienes que hacer estas cosas para que realmente Dios te ame entonces no es el evangelio no es la palabra de Dios no es mensaje para salvación y lo único que tiene como consecuencia es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios los enemigos de la cruz los que no confían en la obra de Cristo y solo en la obra de Cristo solo por fe solo por gracia solo por la cruz del calvario solo por Cristo la gente no abraza esto entonces hay terribles consecuencias por delante está advirtiéndole a gente dentro de la iglesia porque sería muy fácil ¿no? decir bueno y la gente que no conoce a Cristo pues le esperan estas cosas y tú rechazas el evangelio pero esto es gente que conoce el evangelio que va a la iglesia es gente que estaba entre nosotros que se congregaron que sirvieron que oraron por ti pero que en realidad nunca les amaneció ¿será? ¿podría ser quizá el caso de alguno de nosotros en este lugar el día de hoy? yo espero que no y qué importante hoy recibir esta advertencia y esta exhortación de parte de Dios y decir ok Dios examina mi corazón conoce si hay en mí un camino de perversidad si hay hipocresía si hay religión si el cristianismo es para mí tanto como lo era el catolicismo tanto como lo era la religión que yo tenía antes ya sea el judaísmo ya sea cualquier sistema de creencias que no pone y exalta a Jesucristo como el único Dios verdadero cualquier religión examíname Dios no quiero que el cristianismo o que venir a este lugar sea simplemente cumplir con algo para ganar algo de ti descanso en tu obra descanso en lo que tú has hecho completamente sosténme hasta el fin tengo una lucha ayúdame ayúdame a vencer esa lucha no para mi bienestar sino para tu gloria ya es tu obra en mi vida porque no examinamos nuestro corazón y y sabes puedes tener descanso que evidencias que evidencias tenemos de que realmente creemos no que creemos que creemos el Espíritu Santo morando en tu corazón dándote testimonio de que le perteneces el Espíritu de Dios da testimonio en lo profundo de tu espíritu de que eres hijo suyo clamas Abba Padre le dices papito tú eres mi Dios te necesito tienes una lucha auténtica con el pecado no te estoy diciendo vives una vida de perfección en cuanto a obediencia a Dios porque nadie puede vivir una vida de perfección pero estás dándole lucha al enemigo estás peleando contra el pecado porque si estás tan a gusto como un marrano en el odazal tú eres un marrano no un hijo el hijo que está y cae en el lodo no se siente cómodo en el lodo quiere limpiarse quiere regresar a casa tienes esta inquietud cuando pecas te sientes tan a gusto como un marrano en el odazal o tienes esta inquietud de venir a ser limpiado una vez más por Dios y sentarte a su mesa hay inquietud por el pecado hay inconformidad y hay hay un gemido dentro de ti anhelando ser revestido quieres que Cristo venga quieres estar en su presencia o cuando alguien te dice Cristo viene como decíamos la semana pasada y dices luego no espérate espérate ¿por qué la agresividad? ¿dónde? ¿quieres que Cristo venga por ti? ¿quieres ir a casa? ¿quieres que Él te revista? ¿quieres a su espíritu dando testimonio? ¿quieres vivir una vida para agradarle? entonces estas cosas son evidencia de que realmente has nacido de nuevo pero si no detectas esto en tu vida quizá crees que crees y es tiempo de que antes de que seas seducido por otra doctrina otra enseñanza falsa en cuanto a Jesús vengas a creer de todo tu corazón en quien Él es y lo que Él ha hecho por ti ¿por qué no oramos? pedimos a Dios que nos examine pero también descansamos en lo que Él ha hecho por nosotros Padre gracias porque textos como este nos llevan realmente a considerar nuestra fe nos llevan realmente a considerar cómo estamos en cuanto a nuestra relación contigo y nos llevan a una vez más ver si es genuino lo que profesamos si es de corazón o si simplemente son palabras al aire queremos ir más profundo contigo Señor no queremos estacionarnos en un lugar cómodo queremos seguir luchando contra el pecado Señor sabiendo que la victoria está en ti es por ti y por tu espíritu que podemos ser levantados y vencer sobre el pecado Señor necesitamos de ti esta mañana esta tarde Señor una vez más oramos pidiendo tu presencia y si alguno de nosotros ha vivido engañado creyendo que te conoce hablando cristianés conociendo la Biblia viniendo a la iglesia pero en realidad nunca se ha rendido a ti entonces Señor quebrántale hoy muéstrale a Cristo muéstrale que esa sangre no es una sangre cualquiera sino la única sangre que puede limpiar sus pecados darle nueva vida y un nuevo corazón haz esta obra entre nosotros Señor guárdanos de la apostasía Señor guárdanos de abandonar la fe verdadera de seguir cualquier otro sistema religioso incompleto y guárdanos Señor en ti necesitamos Señor tu espíritu necesitamos tu gracia el día de hoy gracias también por el perdón que tenemos por la certeza que tenemos que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarlos Señor porque porque no perdemos nuestra salvación al pecar pero permite que esto no sea una licencia para seguir pecando sino un descanso de gracia que nos lleve a amarte más a honrarte más y a vivir más en santidad necesitamos de ti Señor oramos todo esto en el nombre de Jesús Amén